A lo tuyo le voy a bajar a lo mismo. No, yo le hice una cosa por una abuzada, se agarra. Es que él es la ponchera. No, pero es que esta empezó, dice algo. Los dos son iguales. Pero que no pide tu opinión a nadie. No, no sé. Yo pedí tu opinión. Prefierme, ya me aburrieron. Sí, vamos. Sí. Pero nada, se le van a agarrar. Es que esta es la que empezó. Ya estamos grabando. No venís molestando desde que venimos allá. Se siente ese techo y Tania van a respetar el juego nuevamente. Sí, yo sí lo voy a respetar, pero es que también respete. Vamos, voy a iniciar de nuevo, ya lo vieron en el video anterior. Voy a iniciar de nuevo y cada quien debe estar consciente de lo que es y porque todos aquí los conocemos. Yo conozco quién sos vos, yo conozco quién sos vos y yo conozco quién sos vos. Y usted conoce quién es él, usted también conoce quién es él. Cada quien se conoce aquí. Pero la Tania, vos. Pero has dicho que no le tiro las cosas en los oídos o en la cara, vos también. Es que mira, empezaron ustedes tirándome enlo y mira la Tania todo lo que me metió. No, mira, yo te tiré ahí después que vos me tiraste en la cara y me tiró en la boca. Vos me la tiraste en la trompa, Tania, así toda la linda, me comí y yo ya tenés para francés, dije yo. Ay, qué risa ahí. Cuando le toque a techo, rápidamente vos vas a cerrar los ojos y ellos se van a cerrar. Ah, pero es que está buscando las claras siempre, por eso me la tapo yo. No, yo me la tapo y a mí porque me la dan a la cara. Es que esta sí se lo restrega a uno. ¿Quién es la primera que se alista a la hora de salir en algún paseo? ¿Quién es la primera que se alista? Yo ni soy, porque ustedes ni los míos. Él sí es la única que ve. Pero ya saben. ¿Quién es la más responsable en el canal que está a punto a la hora y trabaja más? ¿Quién es la que no le gusta trabajar en el canal? ¿Quién es el que ha inventado la mayoría de retos? Supuestamente él, el que no lo he visto. ¿Quién es la que, quién es mi persona confianza a quien le dejo todo el cargo cuando no estoy? La dica. Porque es la más seria supuestamente, pero no le va a dar. ¿Quién es la que reniega por el sol? ¿Ves que para ser es bueno, pero para él no le gusta? ¿Quién es el que te quita cuando le tocas? ¡Ay, yo! No sobro las de cara. Es que sí, me van a desonármelo así, sinceramente. ¿Cómo que será moco más? ¿Quién es la que menos se enoja cuando está haciendo los retos? ¿Quién es la que menos se enoja cuando está haciendo los retos? ¿Quién es la que menos se enoja cuando está haciendo los retos? ¿Quién es la que menos se enoja cuando está haciendo los retos? No se enoja cuando está haciendo los retos. ¿Quién es la que menos se enoja cuando está haciendo los retos? No me voy a la víctima, yo le llevo los pies, ¿verdad, amigo? Amigo, vean como ustedes, como me maltratan aquí. ¿Quién es la que edita los videos? Y mi baby también. Y mi baby está bien editado. Ella está exigiendo que no digamos malas palabras ni nada. O sea, ni trabajo le vamos a poner. Piensa que el dinero del cielo cae. ¿Quién es todo más malcriado? Solo la dice y va. Va, ya va ponviéndome la cara. Ojalá me la dejas abar. ¿Quién es la más delicada del canario y delicado? Como si ya así, sinceramente no sé. Yo no soy racista, pero sí me cae mal. El amor al odio se lleva a mi callado. Vaya. ¿Cuál era el objetivo del juego? Ya terminó, pues. Ensuciarnos. Ensuciarnos. Aparte de eso. Va a la madre todo el día. Ustedes acaban de escuchar una de las cosas que les acabo de decir a cada uno de ellos. Y cada uno ha aceptado lo que es. Pero para mí. ¿Qué pasa si tenías con que habías doido agamotado todo? Acabas de echar que a mi. No, porque este era lo... Yo quería algo básico, no quería quien era más sorriente. Yo no quería saber nada de eso. ¿Por qué lo hice? Porque a veces los suscriptores se clavan mucho en algo. Entonces ellos se conocen muy bien. Cada quien se ha aceptado tal cual es. Pero... Así es. Sí, eso es paja. Bueno, a veces... Miren, yo era para decir... Nosotros somos los primeros como somos en la vida real. Pero ustedes a fondo no nos conocen. Así es como no nos conocen y hay unos que demasiado critican y ni siquiera nos conocen. Uno no puede venir a juzgar a otra persona si ni siquiera... Sabes cómo es, pues no convive con ellas. En cambio nosotros nos conocemos porque convivimos. Sabemos el efecto de cada quien. ¿Aquién ahora van a estar al horno? ¿Quién fue el primero que se integró al canal? No, no sé. Techo, quizás. Allá, sí. No, yo fui la primera que me integró. Échale. No sabía. ¿Quién fue la segunda que se integró al canal? Galicia. Techo. No, techo. La segunda, decimos. Segundo. No, usted segundo. Techo fue. La tercera. La tercera. Mira, te había echado. Sí, ya me había echado. Ya, yo no me... Mira, pues que no quiero. ¿Quién es el primero o la primera que se va a ir del canal? La dice. Ah, pero es que lo cumpla vos. ¿Quién es el segundo o segunda que se va a ir del canal? La Tania. ¿Qué vos sabés? Pues vos sabés. ¡Vos sabés! Sí, ya. ¿Quién es el tercero o la tercera? No, la verdad que en eso no sabemos quién va a ir. No, la verdad que en eso no sabemos quién va a ir. No, la verdad que en eso no sabemos quién va a ir. Ajá. ¿Y para qué se estaban echando? No, la verdad que lo cumpla. No, la verdad que no sé quién va a ir del canal. No, no, la verdad que la verdad que se va a ir del canal. Y ahí va. Y por qué se están echando a ustedes? Ah, ya tienen... Es que ya ahora te vamos a renunciar. La primera. Ahora vamos. ¿Quién es la que los maltratan? ¿Es que andan? La Paz. La Tania dijo que no te maltratan. No, no te maltrato. Todo el mundo es público. Vale, les voy a decir una cosa. Con esto finalizo. Nosotros, las Pichas, nos dieron videos que nos tragan un gusto con techo, que todo el tiempo le daban un pegado. La Tania se lo suena a él. Ellos saben por qué tienen ese tipo de confianza. Ustedes no tienen por qué decir ¡Ah, miren cómo es aquella! Ustedes no saben. Ustedes no saben, no tienen ni idea. ¡No, ya cuéntenlo! No, porque yo tampoco tengo... Sí, es verdad que tengo mis modos, pero yo no maltrato ninguna de estas. ¡Ay, míralo! ¿Qué es eso? De hecho, en ningún momento nos ha faltado el respeto vulgarmente. Mira, vulgarmente no, pero este, cuando se trata de darle, él no te fija si es mujer o si somos mujeres. Él le vale riata, él los trata como hombres también. No, es que no te trata como un pegado con confianza, que es otra cosa. Vaya, vaya, entonces... Si fueras como hombres... No, la confianza que tienen es más bien entre ustedes dos. Entre ellos, porque... De hecho, muchas veces nos ha faltado los empujones. Por eso, esta de la sopa pella a él. A mí me pegaba. Y él me la sopa pella a mí. Mira, yo no te pego. Yo lo único que te hago un empujón o algo, pero de pegarte, no. Muchas veces me has dado mis trompones. No. ¿No te has fijado vos? De hecho, por qué voy a pegar. Ya, para que vean las suscriptores que son mentirosas, además de pegarme, son mentirosas. No te vayas a pegar así, bebé. Yo lo único que te puedo hacer es repujar. Vení, de hecho, vos y yo sabemos que cuando yo te he pegado, vos me has regresado de mis trompones. No, Tania, no estoy diciendo. A mí las cosas, ¿quieren un casamuto? Ahí está. Mira. Mira, mira, te voy a tirar la bolita. Y no quiero que vayan a decir que yo me enojo por babosada, pero ya me tienen harta que siempre me relacionen con Techo. Aquí lo dejo bien claro ante todos. Sí, de correr. Y ante todos ustedes también. De hecho, es solo mi amigo y más de amigos me hacen. De hecho, es mi amante. No, es que no es risa. Ahí está diciendo vos. Y hasta allí, estoy harta que siempre me relaciono con alguien. Este, a base de esos de trompones. Yo no sé si alguien ha visto amistades, pero, puya, mano, ya me tienen harta. Ay, querida. Se va a casa con Techo, que anda con Techo, que a muchos no ocultas. No, eso sí me tiene harta. ¿A vos te molesta eso? A mí no me perjudica, pero sí me molesta. Mira, a mí no me perjudica así, ve. Tiene polvo en los oídos. El otro. No, esta me chotó. Aquí te estoy diciendo, ¿eh? Esta, ¿quién? Esta, Tania, ¿eh? Fíjate que... Yo veo los comentarios... Mira, yo voy a ver si le explica algo. Yo voy a hablar con esto. Yo veo los comentarios de esos que dice la Tania. Pero yo no le pongo importancia. Yo no digo lo de nada. No, no es que miren, bicho. Yo estoy cansada que ustedes están bien. Ustedes así, sinceramente, yo les digo a ustedes. Ay, qué cosa... No, mi voz con esto. ¿Cómo así que eso? ¿Se entendieron más? Yo sé que con Techo es mi amigo. ¿Y quién está molestando con Techo? Techo es mi amigo, entiendan. Por eso te digo. Y tu amigo, porque veo que mucho lo maltratan. Es mi amigo, no, que es un enemigo al que tengo. Se maltratan. Por eso es mi amigo, por eso es mi amigo. Este, yo creo que deben de respetarse tanto. Sí, los hubieran visto. Ya te decía que los hubieran visto el día que están malborsando. No, pero es que ya sí. ¿Te dijiste? No, pero... No, pero es un trato. ¿Y quién no quiere yo cumplir? Yo no. Yo no cumple. Mira, Techo, vamos a ser sincero. Vos aquí quieres llevártela de perfecto y la verdad es que ahora no me la llevo de perfecto. No. No. No, 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 no. Sí, loco. Sí, si afuera lo tenés. Techo. Techo. Techo.